Nunca estoy de mi lado, porque es tan complicado quererme solo un poco más Saludos a los lectores de Mundo Deportivo, nos encontramos junto a Roy Méndez que viene a presentarnos La Función, un tema muy personal, ¿no? Sí, la verdad que bueno, gracias por invitarme lo primero de todo y sí, un tema muy personal que bueno, que me está dando muchas alegrías, o sea que muy contento A mí personalmente me ha impactado el videoclip, me parece que es muy valiente ¿Tuviste dudas de si sacarlo o no en algún momento? Sabía que lo tenía que sacar, porque al final es eso, es un vídeo muy honesto y muy crudo y muy puro y sabía que le venía bien a la canción, sí que me daba un poco de vergüenza Pero yo creo que choca mucho esta canción, porque tú, tu personalidad es tan extrovertida eres tan divertido también en las redes sociales, tienes un perfil muy divertido ¿Crees que es una canción que te acerca a tu público y hace que te conozcan mejor? Sí, yo creo que parte de lo que le gustó a la gente es que la canto yo con mi forma de ser que la gente conoce un lado más, siempre más animado y más tal Entonces la función que habla justamente de eso, de cuando acaba la función esa parte que la gente no está acostumbrada a ver, yo creo que eso es una parte importante de que la canción esté siendo tan bien acogida Me decías que te ha dado vergüenza por tu familia, por tus seres queridos que te vieran esa parte en ese momento tan vulnerable las reacciones de tus seres queridos, ¿cuál ha sido? Bueno, pues la verdad que mucha emoción me escribió mucha gente, muchos familiares muchos, bueno, dándome la enhorabuena que les había gustado mucho y que les parecía muy bien ese camino más de, ¿no? muy honesto y la verdad que muy contento con su reacción ¿Y te ha sorprendido la reacción del público o ya esperabas que...? La verdad que no esperaba... No, porque como que ha trascendido a la gente de la gente que me sigue, ¿no? Como que llegó a un público que no me conocía a través de TikTok y cosas así y claro, es algo nuevo para mí, nunca me había pasado entonces me gusta que es como que valida la canción por encima de quién la cante, eso me gusta ¿Y después de ese aluvión de mensajes que me decías que habías recibido ¿hay alguno que te haya emocionado un poco más? La verdad que todos los comentarios me llegaron comentarios muy bonitos de, joder, qué guay, me ha ayudado, me siento identificada mucha variedad entonces, pues eso, como que creo que lo más bonito que me pudo pasar con la canción es todo el feedback de la gente El tema ya lleva un tiempo fuera ¿Es un poquito más complicado interpretar temas así sobre el escenario o no? Pues la verdad que no lo sé aún porque empiezo a tocar ahora y no la he tocado aún en directo nunca o sea que te lo diré en... O sea, va a ser en los próximos conciertos Sí, 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 que de hecho voy a tocar en Barcelona ahora dentro de muy poquito el 27 El 27 de mayo en la sala All Out Sí, All Out, que va a ser un formato distinto al que venía haciendo que venía tocando un acústico y este va a ser con banda o sea que vamos a darle un poco de caña y nada, tengo muchas ganas Es un mes muy emocionante para ti porque tienes cuatro fechas muy importantes Sí, cuatro fechas muy importantes que es lo que marca, bueno, como esta nueva etapa y sí, aparte, bueno, como que van a pasar muchas cosas este mes y espero que haya sorpresas aquí en Barcelona también e invitar a todo el mundo a que se pase por allí Exclusiva habrán sorpresas, ¿eh? Qué emoción Sí, sí, la verdad que sí, y algún tema inédito, bueno, cosas Vale, qué emocionante, ahí estaremos, ¿eh? Sí, por favor, estáis invitadísimos Escuchaba recientemente en una entrevista tuya que para ti fue un choque muy grande salir de Operación Triunfo ¿Te costó mucho encontrar este camino del que estás hablando? Bueno, me costó tiempo y trabajo mental de entender que todo, o sea, de entender cómo funcionan este tipo de programas que es increíble, yo siempre digo que para mí es mi segunda casa pero a la vez tienes que tener la cabeza muy bien amueblada para entender Y eres muy joven Sí, bueno, y lo sabía más jóvenes Pero sí, sobre todo eso, entender que hay un boom, ¿no? Que luego eso, pues obviamente se va a deshinchar Aceptarlo Y bueno, ser un poco... Yo era consciente de que en ese momento no estaba del todo preparado para hacer la carrera que quiero construir ahora Pero porque era normal, o sea, no había hecho nada Literalmente O sea, yo trabajaba en mi orquesta, era guitarrista Pero yo no... Hacía algunas canciones Pero, claro, hacer un disco así... ¿No? Era como... Que lo agradezco, fue increíble, pero que me veo más preparado ahora También te hemos visto en tu cara, me suena ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, he ido ya tres veces y me encanta que me llamen O sea, me lo paso muy bien, me gusta No sé si... No lo imito demasiado bien, pero bueno Es un programa muy familiar La actuación de Dani Fernández a mí me encantó ¿Te gustó? Pues que Dani es increíble Y aparte de cantarla con él me... Pero juntos quedó muy guay Sí, sí, quedó guay O sea, era como... Él nunca admitió que me parecía... O sea, me parecía más de lo que él jamás admitirá Le tenía bastante pideos así los gatos Pero te gusta el formato televisivo Sí, sí Sí, ahora estoy más centrado en la música Pero lo otro, a ver, va con mi personalidad Me encanta hacer el mamarracho Pero bueno, creo que hay que... Va por épocas y ahora estoy más... Como desarrollando más mi parte musical Y ahí estoy Bueno, pues deseamos toda la suerte del mundo en esa etapa Pero también queremos conocer tu parte deportiva Y tus pasiones, que sabemos que eres muy deportista Deportista no, pero que me gusta el deporte ¿Qué deportes eres? ¿Qué deportes me gustan? Sí El fútbol ¿El fútbol? ¿Se puede saber de qué equipo? Sí, del... Sí, se puede saber Del Madrid ¿Y cómo viviste esa...? Estoy sudando No, pero me gusta... Bueno, ves, todo bien ¿Cómo viste el partido de ida de las semifinales de la Champions? Pues te puedes creer que... Mira, hice una cosa muy divertida No lo pude ver porque estaba en un evento de trabajo Y se quedaría fatal sacar el móvil y portar el partido Un poco, sí Entonces lo que hice fue aislarme del mundo En ese entorno nadie veía fútbol Y llegué a casa a la una sin ver nada Y me lo puse del principio No te puedo creer Sí, sí, sí Y celebré y fue increíble Luego llegó un momento que lo salté Empecé a darle para adelante porque me estaba entrando el sueño Sin saber el resultado en ningún momento No, no sabía, no sabía que... No, no, no Sí que es cierto que también... O sea, por ejemplo, me escribió mi padre Que mi padre es del Bilbao Pero como yo soy del Madrid Pues yo creo que tiene una parte también que... Y me escribió un mensaje y era como... Ostras, no quiero saber... No quiero que me des pistas Pero sí, me gusta mucho el fútbol y... En general, me apoyo a los equipos... Me refiero, no tengo esa cosa de... O sea, no soy anti ningún equipo De hecho, prefiero que si es español Pues me... Me mola ¿A qué deportistas admiras? O sea, todo el mundo que se dedica al deporte de élite Ya me parece de admirar porque requiere un sacrificio Que yo no podría hacer, entonces... Todo el mundo que está ahí es por algo Admiro a... A español Bueno, lo que tú... El que quieras A Nadal Nadal es un clásico, ¿eh? Sí No hay nadie que no admira a Nadal Ya, todo el mundo... Porque tiene unos valores también que... Total Más allá de lo que ha ganado De hecho, creo que he dicho Nadal porque es como lo que se dice Pero yo qué sé No sé Todo está bien Gasol Fernando Alonso Iniesta Bueno, y sabéis que los deportistas tienen... Han demostrado algunos que tienen... En vena musical y que se les da muy bien el tema de la música ¿Hay alguno que digas... Tiene madera para colaborar conmigo? ¿Pinto? ¿No eres productor? Pinto, sí, tienes productor, sí Pinto, ya está Y canta, ¿eh? Y canta Sí ¿Y qué más hay así del Barça? Bueno, Gesé Gesé también, artista Y no hay mucho más, ¿no? Hombre, Joaquín no es artista, pero tiene arte Joaquín tiene un arte Joaquín es increíble Y no sé, la verdad que no caigo por Joaquín Me encantaría hacer un titurín como Joaquín Pues nada, desde aquí de Mundo Deportivo Dejamos esa propuesta por encima de la mesa Joaquín, cuando... Aparte ahora que, bueno, este año es su último, ¿no? Sí, exacto Y Busquets también se acaba anunciando hace poco Sí, sí Ay, bueno Sí Ojo, me da mucha pena Como que ya no quedan... ¿No? De esa época no queda nadie Bueno, pero vienen nuevos jugadores que también... Sí, que ilusionan Sí, sí, pero como que digo yo, juegue, como pienso, juegue, me estoy haciendo mayor Y ya, 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 el tiempo pasa Creo que era el último Busquets de la época del sextete Bueno, queda Jordi Alba Sí, pero estuvo en el sextete Jordi Alba, yo creo que... Sí Sí, sí, sí Pues, pero Jordi Alba yo creo que se va a ir también Bueno, no sé Sí, se va a ser No vamos a jubilarlo nosotros Será, será Gerard Romero dice que se va, sí Bueno, muchísimas gracias Gracias por invitarme Y nada, vendremos a verte este mes de mayo a la sala Laute Cuando queráis, estás invitadísimo